Mi hija de mi hija de mi hija 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 Y el día que la pido voy a pasarlo muy mal La niña de mis ojos es mi niña brota Pero como la niña eres tú, mi amanece, mi amanece La luna me pidiera, la luna yo te daría Esta vez de mí se fue por ti, yo haría la vida Tú me caigas, quiero que te caigas, te lo dices Y tú bailas, que te quiero, lo que te quiero, lo que te quiero Yo le canto mi olorada, yo amai Que te quiero, lo que te quiero, lo que te quiero Yo le canto mi olorada, yo amai 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 Yo le canto mi olorada, yo amai